Hoy en Te Digo Cómo Se Hace te vamos a enseñar a hacer un lanzatelarañas como éste Diviértete simulando Spiderman con este original dispositivo que te permitirá lanzar potentes chorros al más puro estilo arácnido. Te digo cómo se hace Y estos son los materiales y herramientas que vamos a necesitar. Hemos dejado un enlace en la descripción para que podáis verlos más en detalle. Para hacer nuestro lanzatelarañas vamos a aprovechar la presión que este pulverizador puede generar. Bombeando de esta manera metemos aire dentro del recipiente creando así una presión que podemos liberar pulsando en este botón. Dicho esto empezamos desmontando la parte del pulsador. La otra la guardamos para utilizarla más adelante. Vamos a modificar esta pieza para obtener otro tipo de resultado. Y empezamos cortando por aquí con la sierra. Dentro encontramos una pieza que necesitaremos más adelante. También la guardamos. Para continuar nos ayudamos con el destornillador haciendo palanca y sin romper la boquilla. Y poco a poco vamos sacando el anillo de plástico con el tubo que quedó. Una vez fuera lo guardamos y seguimos midiendo en el tubo de PVC a 5 centímetros. Marcamos y cortamos. Seguidamente metemos el pulsador por dentro. El diámetro del tubo es de 2 centímetros y medio. Esta medida encaja perfectamente con el interior de la pieza. Y así nos queda. Para continuar, cogemos una tapa grande de plástico de este tipo. Le vamos a poner la pieza encima para medir y dibujamos esta forma. Acto seguido, cortamos por las marcas. Ya tenemos la base donde irán montadas todas las piezas. La primera que pondremos será esta, tal y como se indica. Pero antes vamos a pegar el tubo a la boquilla aplicando silicona por la unión. Mientras se enfría, desmontamos una pata de este tipo de pinzas. Con esta, tomaremos referencia para marcar por donde la vamos a sujetar. Dejaremos al menos un centímetro de separación del final. Y marcaremos un poco más arriba del centro. Una vez hecho esto, pasamos a hacer los agujeros. Con la ayuda de una barrena, taladramos a ambos lados. Y así se nos queda. Ya tenemos los agujeros listos para ponerle la siguiente pieza. Que será esta, pero con unos ligeros cambios. Primero le doblaremos las patas hacia adentro. También aplanaremos esta parte. Y le daremos curva tal y como se indica. De esta forma nos tiene que quedar una vez terminado. Pasamos a probarlo en el sitio. Una vez dentro, si todo va bien, al apretar debe poder mover el pulsador. Perfecto. Con esto terminado, vamos con el siguiente paso. Para evitar el deslizamiento entre estas piezas, ponemos un trozo de cinta aislante enrollado en esta parte. Ahora habrá menos posibilidades de que se tuerza al pulsar. Es el momento de pegar a la base. Ponemos silicona en la parte frontal y pegamos. También aplicamos silicona en sus lados para reforzar. Y este es el resultado. Lo siguiente será ponerle unas tiras de velcro, como estas que cortaremos por la mitad. Para sujetar las tiras de velcro a la base, haremos unos cortes con el cúter por donde se muestra. Una vez hechos, pasamos las tiras en la dirección en la que se indica. Seguidamente, fijamos aplicando silicona. Repetiremos la operación en los cuatro trozos. Cuando terminemos, ya estará listo para probar lo puesto en la muñeca. Y como vemos, queda muy bien sujeto. Para el siguiente paso, sacamos la otra pata de la pinza. La vamos a utilizar para coger referencia en el frontal de la base. Colocándolo en esta posición, marcamos cuatro puntos. Después, calentamos la punta del punzón y atravesamos por cada uno. Quedándonos así. Con los agujeros hechos, vamos a cortar un trozo de alambre y a darle forma de U. Una vez lo tenemos, probamos que entre en uno de los lados. La parte que queda por fuera tiene que ir doblada hacia la punta del pulsador. Con esto será suficiente. Ahora repetimos la operación con las patas de dentro y las doblamos hacia el otro lado. Cuando toquen en las paredes interiores, aplicamos silicona y pegamos. Repetimos en el otro lado y así se nos queda. Lo siguiente que haremos será modificar la otra pata de la pinza para adaptarla a la base. Empezamos estrechando la separación entre estas. Cuando queden paralelas será suficiente. Pasamos pues a medir con un tubo de plástico la anchura total que nos queda y cortamos. También realizamos otro corte en forma de U. Quedando de esta manera. El ancho será el necesario para que entre la pieza. Volvemos al frontal para pegarla. Aplicamos silicona y pegamos. Y ya la tenemos lista para el siguiente paso. Pero antes probamos que quede bien en la muñeca. La pata debe llegar hasta el centro de la palma. Hechas las comprobaciones, volvemos a quitarla para seguir modificando. Tenemos que darle un poco de curva para adaptarlo a la mano. Quedando de esta manera. Para el siguiente paso volvemos a quitarla. Esto lo hacemos para que nos resulte más fácil pasar el hilo negro que le vamos a poner en el frontal. Y lo pasamos tal y como se muestra. Una vez pasado, al tirar en esta dirección, debe de pulsar el botón. Si es así, seguimos cortando un trozo de este tipo de conectores de regleta. Necesitamos la pieza metálica de dentro. Acto seguido, doblamos una de las patas por donde se indica hasta que podamos introducirla. Con esta dentro, ya podemos volver a darle la forma anterior. También ponemos uno de los tornillos y lo apretamos un poco. Esta pieza nos servirá para sujetar el hilo del que tiraremos para accionar el mecanismo. La giramos hacia adentro y la volvemos a poner en la base. Seguidamente, pasamos las dos puntas de hilo por donde se muestra. Una vez pasadas y con el tirador en la parte más alta, vamos enrollando el sobrante del hilo por todo su largo. Cuando lleguemos al final, metemos la punta por dentro y le ponemos un punto de silicona. Ya tenemos terminado el funcionamiento del tirador. De momento lo dejamos así y seguimos con la parte de atrás, donde cortaremos el tubo de plástico a ras del final de la base. Después, con el tubo flexible y la arandela que guardamos anteriormente, los unimos. Para asegurar la unión, movemos la arandela tal y como se muestra. Y en esta posición, pegamos. Quedando así bien cogido a la base. Llegados a este punto, vamos a decorar el exterior con un trozo de cámara. De esta manera no solo decoramos, sino que también tapamos las partes donde pegamos con silicona. Iremos cortando y pegando con superglue hasta taparlo por completo. Y así se nos queda. Seguimos decorando. Esta vez cortando un tapón de bolígrafo por donde se indica. En esta posición pegamos con silicona. Una vez pegado, ya tendremos esta pieza casi terminada. Es el momento de pasar a modificar la otra parte de nuestro proyecto. Para ello necesitamos un tapón que enrosque bien en la boquilla. Con este y la pieza que cortamos al principio, haremos la unión. Pero antes quitamos la pieza central, haciendo más grande el agujero. Continuamos cortando la parte superior del tapón. Haremos un agujero con el tamaño suficiente para que pase la pieza con el tubo. Ya la tenemos lista para ponerla en el sitio. Si tapamos con el dedo y bombeamos, al soltar podemos comprobar si coge presión. Funciona. Por lo tanto, unimos la punta que nos queda del tubo. Una vez dentro, sellamos con silicona. Ahora sí, tendremos el sistema terminado. Solo nos queda terminar de decorar. Si fuera necesario volver a tensar la cuerda, solo tenemos que aflojar el tornillo, tirar y volver a apretar. Hecho esto, seguimos decorando el tirador. Con un par de trozos pegados entre sí, cubrimos esta parte. Una vez pegado, recortamos lo que nos sobra. Para terminar de cubrir, utilizamos cinta aislante. También pintamos las zonas que lo necesiten con rotulador negro. Haremos lo mismo con el tapón. Ahora sí, ya tenemos nuestro mecanismo totalmente terminado. Este lanzatelarañas es una idea original del equipo de Te Dío y Cómo Se Hace. Deja a tus amigos con la boca abierta fabricando este estupendo mecanismo. La telaraña la haremos mezclando cola blanca o pegamento escolar con agua. Una vez haya mezclado, nos quedará algo así. Para sujetar esta parte al brazo, utilizaremos otra cinta elástica con velcro. Y ha llegado el momento de probarlo. Nos lo colocamos en la muñeca y probamos que el movimiento sea correcto. Ahora llenamos el recipiente con la telaraña y cerramos. ¡Listo! Para terminar, nos lo colocamos en el brazo y bombeamos para que coja presión. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like para que inventemos más mecanismos de este tipo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!